Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Vamos a ver con el calc. Vamos a hacer tabla. Como vais a dar los números exponenciales, vamos a ver los números exponenciales. O sea, los exponentes son muy fáciles. Atención, ¿eh? Base 2. Si yo tengo base 2 y arrastro del cuadrito este, no es lo que yo quiero hacer porque me pone 2, 3, 4. Yo no quiero eso. ¿Qué hago? Voy a poner otro 2 aquí, ¿vale? A ver si aprende que no quiero 3. No aprende que quiero 3. Voy a seleccionar los 2, 12, a ver si aprende que quiere un 2. ¿Ves? Ahora, si yo le digo 2, 2, el resto me lo va a rellenar con 2. ¿Qué queréis escribirlo? Pero pues ustedes, ¿vale? 1. Si arrastro del 1, ¿qué va a salir? 2. Bueno. Hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento lineal, que es, por ejemplo, tú ganarme 2.000 euros. El segundo mes, ¿cuánto dinero tienes? 2.000. Sí, porque tú te lo gastas todo el primer mes, ¿no? ¿Cuánto dinero tienes si no te gastas nada? 2.000. No, vamos a ver. Tú el primer mes ganas 2.000. El segundo mes, ¿cuánto te pagas? Entonces, ¿cuánto tienes? 2.000. Pues va creciendo así, 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. Esto es la reproducción de un virus o una bacteria. Hay virus o bacterias que se reproducen, no sé si habéis visto lo de las células. ¿Habéis visto cómo se reproduzca una célula? Y hay una célula pequeñita y se divide en dos. Bueno, pues, esa idea es, en las películas que nos ataca un virus, la idea es que primero lo tiene una persona o una película de zombies. Todos habéis visto películas de zombies. Pero no, primero se infecta uno. Ana pensando en sus cosas. Mírame. No sé en qué está pensando. Bueno, sí sé en qué está pensando. Hay uno. ¿Cuándo muerde a otro, cuándo hay? ¿Cuántos hay? Dos. Ahora esos dos muerden a otros. ¿Cuántos hay? Cuatro. Ahora esos cuatro muerden a otros dos. ¿Cuántos hay? No tengo ganas de seguir operando. Atención, ¿eh? Voy a poner aquí igual. Potencia y esto lo tenéis que escribir una vena más. Por Dios. Una vena más. Y no vale poner números. No vale poner números. Igual que se reproducen los zombies, se reproducen los virus. Los virus a lo mejor cada hora se dividen en dos. En cuatro. Cada uno infecta a otras células y se duro a multiplicar. Lo que pasa es que los virus no se dividen en dos. Cuando infectan unas células se dividen en un montón y sale 50.000 virus de cada célula. Entonces hay que parar eso. Potencia. Y le doy a esta celda. ¿Qué es la celda? ¿Qué celda es? La A2. Punto y coma para separarlo. Uno. Eso es 2 elevado a 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 1? 2. Profe, no tengo ganas de pensar más que es un número muy grande. Hemos llegado. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Ya tenemos 8 zombies. Si vuelven a morder. ¿Cuántos zombies hay? ¿Cuántos? Tenemos 8. Y cada zombie muerde. Lo que pasa en las pelis, si veis las pelis de zombies sale el mapa. Pero solo sale el mapa de Estados Unidos porque el resto del mundo no existe. Y se ve un puntito rojo en un sitio. No sé. En Tennessee, en Arkansas. Que es donde empieza la invasión zombie. Y de pronto, la manchita esa roja cada vez se vuelve más grande. Al principio lento y luego rápido. Eso es que se está expandiendo. Lo que sea. Pero solo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no existe el resto del mundo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, se va multiplicando por 2. Y elevado a 2, crece muy rápido. Fijaros que, imaginaros que cada hora muerden zombies. A las 10 horas habría 1024 zombies. Voy a seguir un poquito. A ver, ¿en cuánto tiempo? Si los zombies atacaran cada hora, que son mentiras, atacan cada más tiempo. ¿Cuánto tiempo tardarían en que toda Estepona fuera una ciudad zombie? ¿Cuánto crees? Dos minutos, ¿no? Esto es cada hora. En Estepona hay entre 60.000 y 100.000 personas. Pues en 16 horas seríamos todos zombies. Menos yo, que me escondería y salvaría la ciudad. ¿Vale? ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais vosotros si hubiera una invasión zombie en Estepona? ¿Por reírte lejos? ¿Por reírte lejos? Muy bien. ¿Dónde os iríais? ¿Al agua? Sí, al agua. Tú que te vayas más ruego nadando. No. Yo creo que es más seguro. Primero... No, primero. Si tienes prisa, que es lo primero que tienes que hacer. Salí corriendo. Tienes un taxi. Y viene el taxi. El taxi zombie, ¿no? ¿Eh? El... ¿Cómo es? El... El D este zombie. ¿Cómo es? Los coches estos. Que no son taxi. Uber. Los Uber zombie, ¿no? Bien. Por no. Coge suministro. Coge suministro lo primero. Yo primero me escondería. Por ejemplo, aquí. Pero aquí no tengo comida. Entonces lo primero que haría sería coger mucha comida, mucha agua. Esconderme. Porque la cosa es que los zombies mueren porque no van a tener alimento. Entonces lo que necesito es que está tiempo escondido hasta que vayan muriendo. Y cuando estén muertos, vea que no hay muchos por aquí. Salgo de aquí. Coge el coche y me voy. ¿Dónde? Es que lo más seguro es que... ¿A la mitad de mi tío? No sé dónde. Yo me iría a la sierra. A la sierra, al lado de un río. Lo que pasa es que ahora no sé si va a caer mucha agua, pero bueno. Llevaría pastillas de esta de... Y me taidearía allí hasta que pasara un tiempo. ¿Hay mucho huevo o agua? No, mal. Porque vas a morir de hambre. Sí. No, bueno, de hambre. ¿El humo lo ven? Si enciendes una fogata, el humo lo ven. ¿Pole, pobre? No, el humo lo ven. No, el humo lo ven. Pues como lo del hago, a menos sean los zombies. No, no. ¿Qué haces? Repaso. ¿Vale? Ahora lo hago rápido. Rápido. Más o menos rápido para que sepan lo que hay que hacer. Esto vale para zombies. Yo pongo el ejemplo de zombies porque estáis más atentos. Pero esto vale para los virus y para las bacterias y para los... En general, para las células que se reproducen por bipartición. Se dividen en dos. ¿Vale? Los seres humanos no nos reproducimos así porque si no me saldría un burto aquí y al rato saldría un José Luis. Igual que yo. Qué mal, ¿no? Dos iguales que yo. Repito. Otra vez lo hago. ¿Vale? Tienes que poner base, exponente, resultado. Aquí ponéis dos y dos. Podéis seguir escribiendo dos, pero es más fácil. Seleccionar los dos. Dos. Valga la redundancia y arrastrarlo hasta donde queráis. ¿Qué es lo bueno que tiene la hoja de cálculo? Aquí pongo un uno. Y del uno para adelante. Imaginaros que tuvierais que hacer esto a mano. ¿Cuánto tardaríais? Y ahora. Y tenéis que multiplicar por dos y por dos y por dos. Igual a, era potencia. Y ahora no me lo escribáis. Si queréis elevar dos elevado a uno, le dais a la celda, ponéis un punto y coma y le dais a la otra. Cerráis el paréntesis. Y le dais ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Escribo otra vez la fórmula que me la hacé? Nunca, por favor. Nunca. Entonces, imaginaros que un científico, una persona que tuviera que hacer esta cuenta, la tuviera que hacer a mano. ¿Cuánto tardaría? ¿Cuánto he tardado yo? Entonces, yo os intento enseñar herramientas que os faciliten el trabajo. Que entendáis que cuanto más aprendáis herramientas, que tengan que ver con el ordenador, el móvil también tiene un montón de herramientas que ayudan, más fácil se os va a hacer el trabajo. ¿Me he explicado? Sí, por lo menos. No, de repente.